Las manos atrás Mónica Las manos atrás Las manos atrás porque si no pierden Tienen que saberla coger para no se les caiga Porque ahí en el heladón la pierde Cuidado Jenny no se te vaya a caer Cuidado, cuidado La bomba no se debe de caer Debe de estar limpia Ok, ok, a ver a quién se la cayó Tenemos un perdedor ya Ok, tenemos uno Y aquí las hermanas están tiradas Y ahí en la esquina Torres Mónica Mónica Se la cayó Segundo, afuera Otro más Un ganador en la esquina ¿Cómo se llama? Jenny Ok, primer lugar Jenny Se la acaba de comer Cuidado Joana La Morena La Morena Segundo lugar Oh Joana Segundo lugar La Morena Primero lugar Jenny Ok, no se están veniendo al ritmo de la música tribales Oh Joana Que no se dan vuelta a la tona La vueltas tú Y asi la gente va Se me caer Ok, la gente va Se la come ¡Ya está, ya está! ¡Casi! ¡Le falta, le falta! ¡Le faltamos! ¡La última va arriba de ganar! ¡Ay, todo! ¡Tenido! ¡Dercel lugar de arriba! Ok, tercer lugar de arriba.